¡Doraemon, el robotín! Casi una Doraemon iba por la ciudad sin cesar Amigos, vecinos, miren como yo no hay dos ¡Doraemon, Doraemon, Doraemon! Vuelo por el cielo como un ave sobre, vuelo sobre el cielo Y con mi gorro de él y se despejó ¡Doraemon, Doraemon, Doraemon, Doraemon! ¡Doraemon, Doraemon! No me dejó el sol Con sus artefactos no tienen por la de mí El miedo acabó, se solucionó ¡Ah! ¡Pues ya que ya lo ve! ¡Doraemon! ¡Doraemon! ¡Suscríbete al canal!